Bienvenidos a San Salvador, de noche. De hecho, nos encontramos acá a las 12 de la noche. Entonces estamos de madrugada. Ya es, madrugada. Y estamos acá porque queremos documentar algo bien curioso del centro histórico de San Salvador y particularmente del mercado central. Nos encontramos en la intersección de la 12ª calle Poniente y la 7ª avenida Sur. Justamente en donde se encuentra el edificio número 10 del mercado central. La entrada, bueno, una de las entradas del Cementerio de los Ilustres. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, y a esta hora también. Si pueden fijar, pues está un poco oscuro, pero hay luces por todas partes. Resulta de que hay una iniciativa que ya tiene un poquito de tiempo de existir, que es llamado el Mercado Nocturno, como una extensión de la operación del mercado central de San Salvador, que inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 6 de la mañana, en donde usted puede encontrar cualquier cantidad de productos que puede encontrar en cualquier mercado, pero a estas altas zonas de la noche, puede observar que incluso, probablemente con precios incluso más bajos, o porque ya por la hora, o porque son excedentes de venta de vía, por ejemplo. Entonces vamos a caminar acá, en esta zona, sobre el centro de la avenida azul, aquí en la parte del metro grano, en el pasaje acceso, es correcto, de hecho, esta iniciativa, aquí está, sí. Y que a pesar de la hora, hay una cantidad bastante significativa. De hecho, en días regulares, se encuentra una gran cantidad de compradores a todas horas, pero, en particular, esta noche, es una noche bastante lluviosa, entonces la recurrencia de los compradores disminuye un poco, pero siempre está la disponibilidad de las personas que están ofertando sus productos. Entonces, pues, vemos aquí esta operación bastante lluviosa. Ya hemos documentado mercados nocturnos en este canal, en la ciudad de Nahuizalco. Tienen un mercado nocturno también, pero creo que esa no está toda la noche, solamente espera a cierta hora de la noche, y más que la oferta de productos, que de hecho, aquí podemos ver con camiones, con mercadería, a diferencia de este mercado nocturno del centro histórico, en Nahuizalco además es como una especie de festival gastronómico, y el mercado se encuentra abierto para, si usted quiere comprar alguna otra cosa, pero, esencialmente, es para que usted venga a comer, o vaya a comer. En este caso, aquí sí es para que usted venga a comprar. Sí, de hecho, muchos de los comerciantes que se encuentran ofertando sus productos acá, y que más adelante, ya dentro de poco, vamos a empezar a verlos, en entrevistas a medios noticiosos, ellos han mencionado que esta iniciativa nace prácticamente a inicio de la situación sanitaria, o en la época de la pandemia, para que muchas de las personas que se encuentran, que se encontraban en esa época con la necesidad de adquirir sus productos, pues, tuviera un horario bastante extendido para hacerlo. Pero también otros comerciantes han mencionado que inclusive la iniciativa comienza antes de la situación sanitaria, y por la misma razón también, porque hay personas que necesitan comprar comida, mercadería, frutas, verduras, pero por la hora de que ellos, o muchos de las personas que poseen un trabajo en horario de oficina, a la hora de la salida de sus centros de trabajo, pues, en ese espacio ya están cerrados, entonces, toca ahí el fin de semana, o algo, horarios similares, ¿verdad? Esta es una solución, básicamente, para quien no tiene tiempo durante su jornada, o sus actividades cotidianas, y pues necesita abastecerse. Esa es como la iniciativa. Además de, como ya les mencionaba, que los emprendedores, los comerciantes, también aprovechan este horario extendido para liquidar alguna mercadería que probablemente es perecedera, ¿verdad? Entonces, para aprovechar todavía el nivel de frescura, digamos, del producto, antes de que se convierta en pérdida, pues, es muy fácil venir acá ahí y ofertarlo a la gente. Exacto. Y bueno, prácticamente aquí ya estamos. Si tenemos un punto de diseño, ¿verdad? Sí. A la izquierda, a la derecha, tenemos... Ahí se encuentran. De hecho, nos vamos a acercar un poco y prácticamente la zona de actividad nocturna se encuentra desde el portón principal del cementerio Los Ilustres de San Salvador hasta la 17 Avenida Sur. Y en este espacio, pues, muchas personas, inclusive con camiones, pick-up, se vienen a abastecer y también otras personas en sus vehículos, pues, aprovechando posiblemente los precios más bajos, precios de la liquidación y que, pues, estén disponibles todos estos productos que ellos requieran, ¿verdad? De hecho, prácticamente frutas y verduras se encuentran acá disponibles para la venta y también observamos que hay oferta gastronómica. Que ahí podemos ver las carnitas y todo lo relacionado. Bastante bonito este espacio, la verdad. Y que prácticamente, como hemos mencionado, trabajan las 24 horas, bueno, 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a 6 de la tarde, perdón, hasta las 6 de la mañana. Estamos en intersección de la San Acosta con la gente que se viene a acomodar a como puede. Y a esta hora de la noche hay movimiento, a pesar de la lluvia, en este caso, de esta actividad. Sí, la verdad es que se observan ya el ingreso de varios comerciantes. Al momento que hemos, sí, al momento que hemos venido a hacer el recorrido, pues, la tormenta ya ha mermado un poco y, pues, ya se empieza a observar bastante movimiento, más que todo en vehículos. Y todo lo que es una de las verduras que se encuentran, ¿verdad? Sí, vamos a ver cuando vamos a ver la toma de la luz nos ayuda para mostrar buena variedad de productos para realizar la paja de la piel. Y luego, hay un gran que incluso solo se fusionan y ya no se sientan con la maquinilla 5 por 2 dólares Básicamente puede pasar por su vehículo, se detiene 5 por 2 dólares 4 por 2 dólares si le ves 5 por 2 dólares ¿Cómo? Sí, como podemos ver la variedad está bastante detallada precio de frutas y verduras desde 10 hacia abajo en cantidad por un dólar y que tenemos frutas y verduras definitivamente ¿Qué le damos por eso? Depende de lo que quieras comprar brócoli, coli, mora, espinaca, 2 de zanahoria y 3 de chiquito seguro porque está bastante surtido la verdad fíjate justamente es un mercado nocturno una iniciativa que no era no existía hasta hace unos años como ya lo mencionó para ayer la introducción pero interesante la tumba que hemos venido en este día con lluvia entonces no podemos ver tanto el movimiento comercial creo que no hay mucha gente que se quiere aventurar a venir a la calle en una noche lluviosa entonces pareciera que está un poco solo pero es por esa razón en la presencia de la lluvia aunque podemos observar gente en sus vehículos que están circulando y comprando se detienen en el mercado así es que es una alternativa para usted también si desea adquirir estos productos que han de estar a muy buen precio por la hora y que usted desea definitivamente adquirir para allá o también pues para hacer su su super bueno su mercado verdad para su hogar para abastecerse no tiene mucho tiempo y pues esta sería como una alternativa bastante viable para usted para una compra de emergencia exacto pues si usted es emprendedor necesita comprar esta es la quince aquella la anterior era la trece avenida es correcto que de hecho al final aparece varias tomas todavía la tecnología no nos favorece a tomar me encantaría que ya existiera la tecnología de que usted pudiera oler lo que nosotros estamos oliendo acabamos de pasar por un puesto que vende especias y olía delicioso y pues si esa mezcla el mino el orégano tomillo en fin romero todas esas hierbas aromáticas pues aquí están aquí se sienten esos olores también olor a las verduras a productos que se viene así de repente bueno incluso mira puede también productos que no son que se sienten de comitas y verduras que actualmente tenían ese stock de huevos de granjas 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 y el correcto de todo lo que usted requiera pues este sería el lugar así es que es una de las ofertas bastante curiosas que tiene el mercado central de San Salvador esta institución de la venta a menodeo en la ciudad de San Salvador una una institución que nace prácticamente en la década de 1970 con la creación de la Comersan bueno ya en esta forma en esta forma actual correcto y que pues con los años es uno de los mercados de referencia y que por las noches pues el comercio se extiende hasta este espacio así es que la invitación nuevamente para usted para que lo tome en cuenta también si usted necesita algún producto de emergencia algo que lo requiera para allá y ya sean cerca de las 12 de la noche o también o también como una actividad turística en realidad es muy interesante ver este movimiento acá o en esta zona insistimos es una verdadera pena que vivimos en este momento con lluvia entonces no pudimos ver como la operación de la mejor manera o de manera más extendida otro dato curioso respecto al pasaje a costa o mares de que este pasaje es el pasaje de las llanterías y vulcanizadoras y las vulcanizadoras entonces es muy curioso que durante el día puedas ver ese movimiento de la venta de llantas líneas y todo lo relacionado al ramo y por la noche cuando hayan cerrado un negocio de tarde vamos pues se vienen a instalar acá esta 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 que se instala de manera rápida todos tienen tolcos sombrillas sus jabas en algún caso como ya les mencioné vienen de su camino de donde viene dispuesto de cierta manera en el que ya solo levantan un tolo por ahí y ya está todo disponible para que usted lo pueda apreciar es correcto y bueno prácticamente ya estamos finalizando este recorrido nos encontramos sobre la 17 avenida sur de san salvador de hecho al fondo tenemos la zona de el cementerio general o cementerio las parcelas el cuadro más ferrer y del otro extremo tenemos ya la zona en donde se encuentra la iglesia de nuestra señora del perfecto socorro y la ruta que te conecta hacia la calle Rubén Darío la calle Arce y otros espacios así es que prácticamente con estas tomas vamos ya despidiendo hermano de este recorrido nocturno madrugador de todo así es una de las personas acompañadas de este recorrido reconociendo esta iniciativa y el mercado que me gusta un poco particular acá en el futuro vivo con ustedes de nuevo en el canal le invitamos a que se suscriban y que le dan su cuenta la campanita en el futuro para estar muy bien con el grupo de todo lo que hacemos acá en Siliconos en donde recorremos la región centroamericana las ciudades de la región centroamericana conociendo un poco sobre su historia cultura cotumbres tradiciones y arquitectura y también sobre iniciativas como esta exacto si a ustedes les gustó mucho este recorrido y les quiere apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana en la casita de excepción y en el centro del mercado lo dejamos todos los demás para que usted lo pueda hacer a través de la llave de Paypal o con la aplicación de Baimia Co que usted nos puede invitar a una casita de café o la ollada completa de café de palo para quitarnos el frío de esta noche de lluvia exactamente así que con estas tomas del pasaje al costa convertido en un mercado nocturno en el centro histórico de San Salvador nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica cuídense mucho y nos vemos en el centro histórico con la compañía y nos vemos en el centro histórico en el centro histórico